Luego de ganar este año el premio Oscar como mejor actriz de reparto, la carrera actoral de Lupita Nyong'o se ha disparado a tal punto que se ha convertido en musa para algunos diseñadores. Ahora la mexicana suma otro logro, el de ser la mujer del año. Se entregó en Nueva York el premio a la mujer del año, reconocimiento otorgado por la revista Glamour a personalidades del mundo del entretenimiento y los negocios. En 2014 el homenaje más especial fue dedicado a la actriz mexicana Lupita Nyong'o de quien se destacó su calidad profesional y personal. La ganadora del Oscar por supuesto no podía desentonar con la velada por lo que supo escoger un vestido desestructurado con apliques, acertado en color y forma. Como premio no solo recibió una estatuilla y la atención de la prensa, también protagonizará la portada del próximo número de la revista.